Nuestra lucha victoriosa, nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias El despertar a los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución 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 Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias El despertar a los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias